Todo listo. Se da la partida de la séptima del programa. Inmediatamente, Barbón por fuera busca la punta. Segundo se ubica Telepático. En el tercer puesto, por dentro, River Island. En el cuarto lugar, marcha a varios cuerpos, Sao Machín. Va recorriendo así los primeros 300 metros. Ha quedado en la punta, River Island. En el segundo lugar, Telepático. Tercero, Barbón. En el cuarto lugar, Sao Machín. En el quinto puesto, White Arrow. Más atrás ha quedado Sertaki. Ingresaron de esta manera a los últimos 700. River Island en la punta. Segundo, Telepático. Tercero, Barbón. Cuarto, Sertaki. En el quinto lugar, Sao Machín. Están en la última curva. River Island en la punta. Segundo, Telepático. Tercero, ha quedado Barbón. Cuarto, Sertaki. Quinto, Sao Machín. Al momento de ingresar a la recta. River Island por dentro, Barbón por fuera. En el tercer puesto, Telepático. Cuarto, Sertaki. Faltando exactamente 250 para la meta. Dominó Barbón. River Island ha quedado en el segundo lugar. Faltando 150, Barbón en la punta. Barbón llevando dos cuerpos de ventaja. Segundo, River Island. En el tercer puesto, Sao Machín. En la punta, Barbón. Barbón primero. Llega a la meta. Segundo, River Island. En el tercer puesto para Sao Machín. Luego, Telepático. Más atrás finaliza Sertaki. Gana la séptima carrera del programa, el número 7, Barbón. Con Carlos Trujillo.